Muy buenas noches y bienvenidos a este bracerillo de la actualidad, este semanario sobre los temas que interesan, que tratamos, analizamos con la ayuda de nuestros invitados, representantes de los diversos partidos y formaciones políticas y también representantes de los medios de comunicación y ustedes, que son los importantes. Saludo ya a nuestros contertulios de esta semana, José Camarra, Pepe Camarra, él es uno de los integrantes de la lista del Partido Popular en las próximas elecciones del día 26 por el Ayuntamiento de Toledo. Por Toledo, Pepe, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal va la campaña? Pues movidita, no paramos. Intensa. Por la mañana, tarde y noche, por los barrios de Toledo, tratando de hablar con todas las asociaciones y toda la sociedad civil de nuestra ciudad y transmitiéndoles nuestro programa electoral y luego también recogiendo muchas de sus propuestas con las cuales coincidimos. Bueno, pues te agradezco ya a todos que hayáis hecho un hueco esta noche para venir hasta los estudios de Teletoledo, al igual que Pedro Labrado, de Unidas Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Que repites, además. Mi segundo bracerillo. Y igual, ¿no? A tope de campaña, de gastos, de mítines, de propuestas. Sí, en la recta final. Hoy hemos empezado a las ocho menos cuarto, solidarizándonos con los trabajadores y las trabajadoras de ISA. Y ahí hemos arrancado esta mañana a las ocho menos cuarto, defendiendo a los trabajadores que están en riesgo sus puestos de trabajo. Y a partir de ahí, bueno, pues actividades creo que tenemos hoy hasta las diez de la noche. Pues otro que precisamente está en esa vorágine de las elecciones es David Muñoz, un candidato que además se mueve mucho por la provincia. David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Digo candidato, representante de Ciudadanos, un partido que, como digo, se está movilizando bastante porque esto es voto a voto, ¿no? Esto es puerta a puerta, ¿no? Sí, pueblo a pueblo, votante a votante y propuesta a propuesta y también escuchar mucho lo que nos van trasladando de los pueblos. Yo me estoy moviendo por los pueblos, estoy yendo a todos los que puedo, no da la vida para tanto. También me toca salir a veces a la región, este fin de semana he estado en Albacete, estuve también en Guadalajara. O sea, me voy moviendo por toda la región, pero principalmente la circunstancia de Toledo es en la mía y ahí en ello estamos. Pues muy bien, bienvenido también y gracias por tu presencia hoy aquí. Bueno, recibimos a Vox, no es la primera vez que este partido está aquí representado en el Braselillo. Juan Marín, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Nada, un placer tenerte aquí. Para los que somos nuevos en la política, pues vivir una campaña electoral de forma tan directa, tan inmediata, es apasionante el conocer también los problemas de la gente, el presentarnos para también presentar nuestras soluciones o nuestras propuestas de soluciones. Número 7, la candidatura de Vox por el Ayuntamiento de Toledo. Sí, sí. Bueno, pues nada, bienvenido al debate. Vamos a hablar de muchas cosas. Y quizás nos falta alguien que se va a incorporar en el segundo bloque porque está de mitin. Fernando Mora, que es uno de los principales baluartes y además secretario de organización de la campaña, podemos decir del Partido Socialista en Castilla y La Mancha, y bueno, estaba en Illesca, si viene hasta los estudios, está llegando, así que se incorporará en cualquier momento. Y bueno, un periodista que me decía, es que tanta campaña, campaña sobre campaña. Javier Semprún, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pues como Navidad, campana sobre campana, pues campaña sobre campana. Y ya no sabemos qué mensaje estamos recibiendo y de quién. No, lo que veo es que hay muchos mensajes que tendrían que haber caducado después de las generales y que se siguen repitiendo machaconamente. Parece que seguimos otra vez en campaña las generales, muchas veces. Bueno, pues señores, ha arrancado la decimotercera legislatura. Ha coincidido con este martes del braserillo. Coinciden siempre, Semprún, las cosas importantes y trascendentales que ocurren, no sé por qué, con el braserillo, los martes. Por ejemplo, la misma noche que estamos haciendo el programa estuvimos hablando de Notre Dame, por ejemplo, que fue también un martes. Pero bueno, eso es bueno, ya que lo analizamos cuando la cosa está caliente por el braserillo. Todas las miradas han estado durante todo el día, desde esta mañana, puestas hoy en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en las cámaras de representantes de los ciudadanos. Y como en la anterior toma de posesión de diputados y senadores, la de la decimosegunda, la anterior y la decimoprimera, pues esta, la decimotercera, la trece, ha tenido sus anécdotas con la presencia de nuevos partidos, como Vox, de nuevos diputados. Dicen ya que será la legislatura de los novatos, no lo digo despectivamente, sino porque el Congreso se ha renovado de una manera muy extensa. También se ha feminizado más, si cabe, ya que hay un gran número de mujeres entre los 350 diputados que hoy han protagonizado este arranque del Congreso, que ha elegido a los nueve miembros de la Mesa del Congreso y a su presidenta en una segunda votación, la socialista Meritxell Batet. Pero todo comenzaba a primeras horas de la mañana, antes de las diez, que era la hora prevista de inicio, con la pugna por los asientos, por los escaños. Muy significativamente, los diputados electos de Vox se han situado en los escaños de los socialistas, Santiago Bascal, justo detrás del presidente de Fusiones, Pedro Sánchez, porque, claro, hasta que no se designa, cualquiera se puede sentar en cualquier sitio, en cualquier escaño. Otra de las noticias destacadas ha sido el recibimiento de los diputados independentistas presos por el proceso, que han sido recibidos entre algunos aplausos, entre ellos los de los diputados de Unidas Podemos, y, por supuesto, por los de los diputados también independentistas, pero también con algún grito de fuera y con el saludo del presidente de Fusiones, Pedro Sánchez, a Oriol Junqueras. Es verdad que Junqueras ha buscado el saludo del presidente. Una legislatura que arranca, que se ha iniciado con un Congreso más fragmentado que nunca, con un partido ganador, el PSOE, obligado a pactar. De hecho, uno de los puntos más destacados de la jornada ha sido la votación de la Mesa del Congreso, para la que los socialistas han propuesto a la diputada catalana, que después ha salido como presidenta, Meritxell Batet, como presidenta, y que ha salido adelante, hablo de acuerdos, tras el acuerdo con Unidas Podemos. Hay muchas cosas que analizar de esta jornada histórica en el Congreso, pero prefiero que lo analicen, que lo consideren nuestros invitados. Pepe Gamarra, empiezo por ti, por el Partido Popular. ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues inicia la decimotercera legislatura, y bueno, en cuanto a lo significativo que dices tú, Jesús, de ocupar determinados asientos en el hemiciclo, pues hombre, yo no lo veo tan significativo. El hecho de que determinadas personas, determinadas formaciones, quisieran chupar cámara, como se dice vulgarmente... ¿Crees que ha sido casualidad? No, por supuestísimo que no ha sido casualidad. No ha sido casualidad, por eso es inicia la decimotercera. Pero que no va a ningún lado, porque no creo que nadie se deje influir de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas y europeas porque se vea en un determinado sitio a una persona u otra. Comienza esta legislatura, que no sabemos cómo va a tratar de formar un gobierno el Partido Socialista. Sabemos que cuenta con el apoyo de Podemos, por lo menos esa es la impresión, sobre todo después de haber acordado la mesa del Congreso y del Senado. Y bueno, ya veremos a ver con quién pacta, porque lo que está muy claro es que Pedro Sánchez no quiere decir con quién va a pactar hasta después del 26 de mayo. Bueno, vamos a hablar luego de la polémica que ha habido, que todo el mundo está diciendo que no tienen por qué estar ahí los diputados electos independentistas. Luego será un apartado de este primer bloque. Pregunto a Pedro Labrado de Unidas Podemos. Un total de 220 entre los 350 diputados que forman este nuevo Congreso elegidos en las elecciones generales del 28 de abril no estaban en la anterior legislatura. Es decir, es un Congreso absolutamente renovado. La representación femenina alcanza el 47%. Por eso he dicho que está un poco, bastante feminizado. Desde Unidas Podemos no podemos hacer nada más que congratularnos por la presencia cada vez mayor de mujeres, puesto que la mitad de la sociedad femenina no es extraño y es deseable además que la representación tenga esos porcentajes. Yo creo que además se nota cuando las mujeres intervienen en política y en ese sentido nuestro partido está claro que el feminismo lo lleva como bandera y para nosotros nos congratulamos. ¿Qué te lleva desde lo de esta mañana? Evidentemente yo quería más preguntas por ese tema, pero yo creo que sí quería... Yo creo que la política desde la irrupción de Podemos y ahora con Unidas Podemos ha cambiado rotundamente. Yo creo que esa expectativa que se ha generado hoy con respecto a lo que iba a pasar en el Congreso ya viene de alguna manera inducido por lo que pasó en la apertura de las dos anteriores legislaturas, en las que se criticó mucho por muchas de las cosas que ocurrieron, pero que después se han terminado tomando como normales y con el paso del tiempo se normalizó. Y hoy parecía que también se reunían determinadas cuestiones como la entrada de un nuevo partido en el Parlamento, en el Congreso, el tema de los diputados que venían de la prisión de Soto del Real. Entonces, bueno, todo eso ha creado una expectativa, pero que yo creo que debemos de tratar de bajarlo todo al terreno de la normalidad, de que la política está cambiando, la política no es la política de los dos grandes partidos que hemos tenido durante décadas. Y desde luego, desde Unidas Podemos, la afrontamos esta legislatura con muchísima ilusión, porque sabemos que vamos a ser determinantes a la hora de legislar, de tomar decisiones, de conformar el gobierno. Y en ese sentido, pues qué tontería, pues mucha ilusión. David Muñoz, Ciudadanos, que también ha estado ahí representado, partido que ha sumado muchos más diputados que en la anterior legislatura, ¿no? Contentísimos además. Muy contentos porque el 28 de abril se vuelve a demostrar que cada vez que hay urnas en España, Ciudadanos crecen. Creció en Cataluña, donde ganamos las elecciones, creció en Andalucía, ha crecido el 28 de abril y estamos seguros que crecerá también el 26 de mayo. Para nosotros no es prueba de nada, pero es una prueba de una tendencia clara de que cada vez que hay elecciones hay más personas que confían en Ciudadanos como opción política. Arrimadas, por ejemplo, esa es una nueva cara. Es una nueva cara en el Congreso que creo que va a acoger muchos titulares y que va a dar tal de gloria. Creo que iba a ser la portavoz, estaba Juan Carlos Kiradota, nuestro diputado por Toledo, pero creo que va a ser la portavocina de Arrimadas. No sé si está confirmado, pero es lo que a mí me llega. Bueno, Juan Marín, y ustedes que han entrado en tromba al Congreso de los Diputados, 24 diputados. El refranero que es muy sabio dice que al que madruga Dios le ayuda. Y hoy los que más han madrugado han elegido sitio. No se trata ni de chupar cámaras, sino decir, yo llego antes, aquí no hay nadie y me siento. Porque ya se estaba hablando en estas vísperas de la Constitución de las Cámaras de que nadie quiere sentarse al lado de los diputados de Vox, como si fuéramos los apestados. No, no, que se sienten en el gallinero. No, no, mire usted. Cada diputado es tan digno como los demás y tiene derecho a sentarse en un escaño como los demás. Hoy la ley permite que el que llegue primero elija sitio y simplemente eso es lo que ha ocurrido. Y de lo que se ha estado comentando hasta hace unos momentos, ha habido dos detalles en los que sí me gustaría incidir. En primer lugar, los aplausos a los políticos. He dicho aplausos y fuera también de otros gritos. Yo creo que hay que tratar a la gente con respeto. Yo creo que no había que decirles fuera, pero tampoco hay por qué recibir a unos señores que están acusados de tan gravísimos delitos con aplausos como si fuesen héroes de la libertad. No son héroes de la libertad, son unas personas procesadas porque se supone que han cometido gravísimos delitos contra el ordenamiento jurídico español. Y en cuanto a la presencia de las mujeres en el Congreso, nosotros también nos alegramos de que haya muchas mujeres. Pero la presencia en el Congreso no tiene que determinarse por ser hombre o por ser mujer, sino por ser una persona capaz para afrontar esta obligación y porque los ciudadanos que han elegido, seas hombres o seas hombres o seas mujeres. Muchos analistas han comentado que quizá el que estaba buscando también esa fotografía a madrugantes, como dice Juan Marín Vox, era Oriol Junqueras, que la ha buscado, porque se ha visto que ha buscado el encuentro con Pedro Sánchez para ese saludo. Y además se había comentado, se estaba diciendo durante toda la tarde, que como se lee todo, se lee todo entre líneas y todo se escucha, pues con la mirada puesta de Santiago Pascal a Oriol Junqueras y el señor presidente del gobierno en funciones sentado le decía te deseo, te doy la enhorabuena, le decía Junqueras a Pedro Sánchez, tenemos que hablar. Esa es la frase que ha trascendido. Bueno, Semprún, ¿tú qué análisis puedes hacer sobre lo que has visto? Yo me quedo con la resurrección de Vallinclán. Me ha encantado ver a Vallinclán presidiendo el Congreso de los Diputados. Como Papá Noel. Sí, me quedo también con la evidencia de que Cataluña sigue marcando la política nacional por activa o por pasiva, incluso con la elección de Melichel Batet, que no es algo neutro, es porque es catalana, y lo mismo hay un intento de Pedro Sánchez de que haya políticos catalanes al frente de las instituciones, yo creo que como un mensaje de integración. Y me quedo también con, bueno, vamos a sacar de lo que puede ser malo, vamos a hacer de la necesidad virtud. La presencia de Oriol Junqueras y sus amigos, o sus compinches, como le queramos llamar, en el Congreso, no deja de ser una buena imagen internacional de respeto en España a la ley, a la democracia, y toda esa campaña que se está llevando a nuestro país por la existencia de políticos presos y estas cosas, bueno, pues yo creo que es una buena imagen de decir, mire usted, si aquí las cosas es el imperio de la ley, se lleva con normalidad, no buscamos venganza, no buscamos machacar a la persona y cada cosa en su sitio. Pero otra cosa es que ejerzan, porque ya la suspensión de los diputados, de estos cuatro diputados y del senador está en el aire. La próxima presidenta, bueno, la presidenta del Congreso, Melichel Batet, ya ha dicho, ha senado antes de la Constitución de las Cortes que no está decidido cuándo se va a reunir la mesa para abordar la posible suspensión. Pablo Iglesias dice, Unidas Podemos, que sí que deberían poder ejercer su función con normalidad, aunque reconoce que la mesa del Congreso debe hacer cumplir el reglamento, porque es que hay un reglamento que impide que personas presas sean diputados. Carmen Calvo ha señalado que la suspensión es obvia, evidente, está claramente contemplado en el reglamento del Congreso y Pablo Casado asegura que la presencia de los golpistas, según Casado, es como si Armada y Tejero estuvieran haciendo política. Es decir, aquí está todo en parte dividido, pero parece ser que si el Tribunal Supremo ya se ha inhibido, el Congreso va a tomar cartas en el asunto, Pepe Gamarra, y no van a ejercer su... Lo que está muy claro que decía Pedro... No su derecho, sino que no van a ejercer de diputados en la legislatura. Que se ha constituido con toda normalidad el Congreso de los Diputados y el Senado, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. No veo que cinco personas que están en prisión preventiva por haber atentado contra el orden constitucional que nos dimos todos los españoles y que están en prisión preventiva por orden judicial... Una cosa es que se puedan presentar a las elecciones, porque nuestro ordenamiento lo permite, y otra cosa que ahora no se aplique el reglamento. Efectivamente, hay que cumplir las normas, hay que cumplir las leyes, y yo espero que más bien pronto, que no tarde, la presidenta del Congreso de los Diputados haga uso de ese reglamento y, por supuesto, suspenda a los cuatro diputados y, posteriormente, al senador. Para mí, desde luego, no es normal que golpistas estén representándonos a todos los españoles en el Congreso de los Diputados. Sí, como decíamos, hemos visto a Ramón María Vallenclán, presidente del Congreso, que es una imagen, de lo menos, muy simpática, pero hemos visto algo más en la mesa de edad. La diputada más joven ha subido a la tribuna de oradores con una camiseta con unos lemas que son absolutamente insultantes para nuestro Estado de Derecho, para el sistema de libertades que representa la Constitución, llamando fascistas al Estado español. Eso ya marca una tendencia que creo que no se debe permitir. En mi opinión, puede ser que ahora mismo el momento de la mesa de edad es un momento transitorio en el que la mesa no tiene toda la autoridad cuando ya está constituida completamente, con la elección ya de la presidenta de la Cámara. Que se puede llevar camisetas, pero... Pero en ese momento se le ha permitido y yo creo que no se debería permitir ese tipo de insultos a los españoles. Y eso lo que marca es un poco lo que pasa con los cuatro diputados, que en mi opinión tienen que ser suspendidos. Nosotros lo vamos a pedir, lo hemos pedido ya, que sean suspendidos de sus derechos y de su sueldo, porque no puede ser que si yo tengo un delito tributario porque no he pagado mis impuestos, no pueda ocupar un escaño y si no hay alguna persona que dé un golpe de Estado, sí puede hacerlo. Pues Unidas Podemos, ya te he leído lo que ha dicho Pablo Iglesias, que debería poder ejercer su función con normalidad. Evidentemente... ¿Tú estás de acuerdo también? Yo lo que quiero decir es que, efectivamente, supuestamente han violado la ley. Supuestamente. Hasta que no haya una sentencia firme, es supuestamente. En ese sentido, hombre, calificarlo de golpista, pues será supuestamente golpista, ¿no? En ese sentido, de lo que se trata es de cumplir, la ley, nuestros tribunales han dicho hasta ahora que se podían presentar a las elecciones, por eso se han presentado. Si los tribunales hubieran dicho que no se podían presentar, no se hubieran presentado. La ciudadanía les ha votado, les ha votado en Cataluña, además, de forma mayoritaria, es decir, representan a una parte muy importante de la población, de catalanes, pero españoles, estaremos todos de acuerdo que son españoles también. Y el Tribunal Supremo también ha admitido que pueden acceder a su acta, a tomar posesión de su acta. Ahora parece que el Tribunal Supremo descuelga sobre el propio Congreso, no se pronuncia, y se descuelga sobre el reglamento del Congreso para que tome una decisión sobre si les tienen que suspender el ejercer con normalidad su actividad como diputados. Bueno, pues estaremos a lo que ahora los juristas del Congreso dictaminen y la Mesa tendrá que tomar una decisión. Evidentemente, desde Unidas Podemos, no pedimos que se incumpla la ley, pedimos todo lo contrario, que se cumpla la ley, pero tanto para suspenderles el acta como para que lo cojan, como para que vayan hoy al Congreso, como para que se puedan presentar. Hay que cumplir la ley en todos los términos, pero lo que no podemos hacer es coger solo una parte y en ese sentido... Si se cumple el reglamento, se seguirá cumpliendo la ley. Eso es una cuestión... Las interpretaciones... Eso es una cuestión, meramente, o sea, legal. Desde el punto de vista político, evidentemente sería deseable que personas que han sido elegidas por los ciudadanos y las ciudadanas con total libertad puedan ejercer todas las funciones para las que han sido elegidas. Juan Marín. El orden constitucional. Juan Marín, no me cortes. Hasta el momento, hasta el momento, con estos políticos catalanes que están en prisión preventiva, se está cumpliendo la ley escrupulosamente. En el Tribunal Supremo lo estamos viendo en las vistas que se ven a través de televisión, como el presidente de la sala respeta escrupulosamente los derechos de estas personas que están siendo juzgadas. Lo que me sorprende es esa petición de Podemos de que puedan ejercer sus derechos conforme a la ley, pero es que conforme a la ley, el artículo 21.1 del reglamento del Congreso de los Diputados prevé expresamente que se suspendan sus funciones a los diputados que han sido procesados. Este artículo habla de, una vez que se conceda el suplicatorio, trámite que en este caso no se va a dar porque el procesamiento es previo a su condición de diputados. 10 y 20 de la noche. Vamos a ver. Don Fernando Mora, buenas noches. Buenas noches. ¿Viene usted de un acto? Efectivamente. No paran ustedes, ¿no? Así es. Secretario de Organización del PSOE de... A ver, el que lleva la furgoneta, vamos, entre comillas, el que lleva los mandos de la campaña. No, no, yo... Ah, no. No llevo los mandos de la campaña. No me toca. No, no, no. Como secretario de Organización... No, 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 no. Yo he sido el coordinador del programa electoral. Es lo mismo. Regional, no es lo mismo. Coordinador del programa electoral. Pero es lo mismo. Eso tiene su peso. Entonces, la intendencia las hace quien le corresponde. Su valoración rápida sobre el tema del Congreso, porque... De la Constitución del Congreso de los Diputados. Yo creo, simplemente, y os estaba oyendo, lo que hay que hacer es aplicar el... En un Estado de Derecho se aplica el derecho. Y, por tanto, lo que digan los jueces y lo que diga el reglamento de la Cámara es lo que hay que aplicar. La mesa de la Cámara, para aplicar el reglamento, tiene quien le tiene que asesorar jurídicamente, que son los letrados de la Cámara. Si los letrados de la Cámara hacen la interpretación de lo que dice el reglamento, y el reglamento dice que no pueden... Vamos, que no pueden actuar en el Pleno. Pues, evidentemente, estos señores no podrán actuar en el Pleno. Y aquí... La cosa está muy clara. Es decir, ellos no estarían acusados si no hubieran cometido un delito. Luego, bueno, está pendiente de que los tribunales acaben el juicio y que se dictamine. Y una vez que dictamine los tribunales, pues veremos a ver lo que pasa. Pero lo que está bien claro, que en un Estado de Derecho se aplica el derecho. Me gustaría terminar la intervención. Está claro que no está progresada. Están procesados porque a lo mejor han cometido un delito, no porque lo han cometido. Pero hay una presunción... En tu declaración ahora mismo acabas de decir que han cometido un delito. Hay una presunción de haber cometido un delito. Y eso, eso lo tenemos que hacer. De la parte que reparte de la presunción. Que tenemos presunción. Está acabando este primer bloque. Y es como consecuencia de eso. Cuando hablamos de ley, hay que ser caucas. Sí, pero no... O sea, no... O sea, es presunto delincuente. Presuntos violadores de ley. Pero eso lo presunto. En ese sentido, yo creo que además... Espera, perdona, perdona. Déjame que reparte yo juego. Semprún. Y luego les dejo 30 segundos a cada uno porque es que estamos mal de tiempo. No, no. Semprún tiene que hablar ahora. La cosa... Vamos a ver. Técnicamente, presuntos o no presuntos, está cumpliéndose la ley. Pero vamos, de la misma manera que Pablo Iglesias se atreve a decir que el de Inditex no paga impuestos y se queda tan ancho, ¿no? Es decir, nadie le dice oiga, comproba usted si paga impuestos o no paga impuestos antes de decir tal. Claro, entonces, cuando hay un debate político, hay un debate político. Y evidentemente, ha habido un intento de golpe de Estado y la justicia está delimitando responsabilidades. Pero yo sí quiero recordar que Junqueras ha hecho la declaración de amor a España y a los españoles más bonita de los últimos meses en el Supremo y yo creo que tampoco es tan grave. Vamos a dejar las cosas que el juez... Muy breve, por favor. Todos los diputados para saber esos diputados pueden renunciar a su acta, por lo tanto, correría lista, entrarían personas que no están imputadas y que no están en prisión preventiva o bien si se van a quedar y van a dejar sus escaños vacíos, que eso podría afectar a las mayorías en el Congreso. Creo que eso es un tema que hay que tener en cuenta y que eso tiene que hacer mirar el Partido Socialista en qué es lo que va a decidir. Juan Marín, Fox. Lo que yo estaba diciendo era que se discutía si se les iba a suspender o no porque no se había tramitado el suplicatorio. Pero hay que tener en cuenta que no solo el reglamento del Congreso, sino la ley de enjuiciamiento criminal, que es una norma de rango superior al reglamento, prevé que cuando se está procesando una persona por un delito de rebeldía, y en este caso es el supuesto de estos políticos, la suspensión procede sin necesidad de suplicatorio. Por lo tanto, entendemos que si se aplica la ley, no solo el reglamento, sino también la ley de un jacimiento criminal, estos diputados tienen que ser suspendidos. No lo sé, me parece bien, pero yo creo que hay dos planos. Si hablamos de lo que es estrictamente lo jurídico, hablamos de lo que es estrictamente lo jurídico. Para eso entonces tendremos que hablar de presuntos que están procesados. Pero si hablamos para dar una opinión política, vamos a dejar aparte lo que es estrictamente lo legal y poder dar nuestra opinión política. No sé si Mora se estaba refiriendo a un análisis jurídico o a una opinión política. La opinión política es deseable que las personas que representan, que han sido elegidas por los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer con libertad esa representación. Eso sería lo ideal. Es una anomalía democrática que por un lado se puedan presentar pero luego no puedan ejercer su función. Nosotros creemos, además, cuando la justicia es justicia, si no se eterniza, porque claro, estas personas están en prisión provisional porque el juicio no ha llegado a su final y hay una sentencia. Evidentemente, cuando se va dilatando el tiempo, esto que estoy diciendo yo, esta interpretación política que yo hago todavía va más a favor de ella. Es decir, tienen todavía más derecho a ejercer su... Pero cuando el 90% de la ciudadanía española sabe que estos señores pidieron la independencia, ¿eso por encima de los jueces? No se trata solo de eso. Pero que lo sabemos todos los españoles lo que hicieron. Pero si serán ocupables o no, lo decidirá la justicia. Claro, pero sabemos los españoles lo que hicieron. Pero eso es muy importante. Solo un 5% de hecho hay... Yo creo que es muy importante y los temas estadísticos de lanzar que el 90% sabe o deja de saber, bueno, no voy a entrar en eso. ¿Quiere que no sabe que todos los españoles saben lo que hicieron? Yo estoy seguro que el 90% no saben definir lo que es sedición o lo que es rebelión. Rebellea. De eso estoy convencido. Pero como no es eso lo importante y lo importante es que vayamos a la normalidad democrática tu postura está rara. Exactamente. Tu postura está rara. Que tú lo mantendrías durante la decimotercera legislatura en el hemiciclo. No, no, no. Estoy diciendo que hay que cumplir la ley. Por la ley dice... Hay que cumplir la ley. La ley dice... La ley dice... Es que la ley dice... Eso no quiere decir que sea lo que sea... Hay un artículo en el reglamento del Congreso que lo dice con claridad. Lo que lo dice es que no sea una igualidad democrática. Que personas elegidas democráticamente no puedan ejercer ninguna funciones libremente. Lo ha dicho muy bien el representante de Podemos. Como que hay que ir a una normalidad democrática y esto no es normal, ¿verdad? Los que han ido en contra del orden constitucional, los que han ido en contra de las órdenes judiciales saltándose a la torera, todo, son los que están en prisión preventiva. Y el reglamento estipula que hay que suspenderlos. Yo por eso antes decía espero que más bien pronto, que no tarde. Es decir, ya. Mañana mismo. No para la semana que viene. Porque si no ahí veremos una intencionalidad del Partido Socialista. Y yo espero, espero que no se deje presionar el PSOE por estos grupos independentistas con el fin de obtener sus apoyos para el futuro gobierno. Muy corto, por favor. Y tan corto como que ya me aburre la cantinela. Ya me aburre la cantinela. Es decir, aquí lo que hay que aplicar es... No pasaré nunca con Podemos. Vamos a ver, hombre. Déjame hablar. ¿Por qué escucho yo a la gente y la gente no me escucha a mí? No me escucha a mí. Porque tú eres un debate, Fernando. No, 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 hombre. Es que no he empezado ni la primera palabra. No me he rompido a mí y no me enfadado. Pepe, pepe, por favor, déjale. No, no, venga, concluye, venga. No, concluyo, no. Es mi inicio, ¿no? Inicia, concluye. Venga, inicia y concluye. Es una cosa muy clara. Estoy harto de cantinelas. Cantinelas que luego no se cumplen. Es decir, si hay que aplicar la ley y el derecho, la mesa de las cortes, que es quien lo tiene que aplicar, aplicará la ley y el derecho y, por tanto, pues, en consecuencia y con los asesoramientos jurídicos pertinentes, tomará la decisión que corresponda. Y la que corresponde, al parecer, y nosotros somos neófitos en este tema, es la que señala el reglamento, que, por cierto, tiene rango de ley orgánica como la ley de enjuiciamiento criminal. Luego, por tanto, hay que aplicar la ley y dejémonos de cantinelas, hombre, de verdad. Pues, señores, la cantinela que viene después es la del debate televisivo que tuvo lugar ayer por primera vez en la historia en la televisión pública de Castilla y La Mancha. Y cuando se referían a Bayinclán, pues, se referían a Agustín Javier Zamarrón, que es el diputado del Partido Socialista por Burgos, que a sus 73 años le ha situado como el más longevo de los miembros de la Cámara Baja del Congreso y, por tanto, presidente de esa mesa de edad, que ha tenido, además, algunas frases bastante curiosas, porque, bueno, no nos hemos parado en la pugna de los asientos, pero no nos hemos parado en la fórmula para jurar o prometer que a lo largo de toda la tarde eso va a dar que hablar. Pero el arranque curioso del presidente de la mesa, del presidente más longevo, ha sido que ha dicho que las colas que se estaban haciendo a la hora de votar estaban... que la mesa, que el Congreso estaba al borde de la trombosis, según el presidente de la mesa de edad, y que habían creado una cola más grande que la del pan en la época de la carestía. Casi nada. Señores, a vuelta de pausa, con los amigos de Vox, Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos y con Javier Semprún, analizamos, pormenorizadamente, que ellos le vieron, el debate de ayer, el debate que tuvo lugar entre los cinco candidatos a presidir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aquí, en El Braserillo. Continuamos, continuamos en la noche de El Braserillo, con Pepe Camarra del Partido Popular, que antes se me olvidaba, son muchos los partidos, David Muñoz de Ciudadanos, Juan Marín de Vox, Pedro Labrado de Unidas Podemos, Fernando Mora del Partido Socialista y Javier Semprún, que como periodista siempre nos apoya también con su opinión. Y ayer, por primera vez, en esta región, en Castilla-La Mancha, se celebró el primer debate electoral televisado. Fue en la televisión pública castellano-manchega, en Castilla-La Mancha, ahí tienen imágenes, en Castilla-La Mancha Media, donde los cinco principales candidatos a presidir la Junta de Comunidades presentaron sus programas y debatieron ante las cámaras, ante los espectadores y ante la moderadora Sonia Trigueros, compañera, por cierto, de esta televisión donde nos encontramos durante muchos años, pues que lo hizo muy bien, midiendo muy bien los tiempos y dejando que los cinco candidatos expresaran con libertad. Emiliano García Paje por el PSOE, Paco Núñez del Partido Popular, José García Molina de Unidas Podemos, Carmen Picazo por Ciudadanos y Daniel Arias de Vox. Ahí tienen a Emiliano García Paje con una audiencia media de 68.000 espectadores que llegó a los 73.000 en su punto más alto y que según vimos estuvo basado en los ataques a la política y la gestión de García Paje por parte de Paco Núñez de PP y de Carmen Picazo de Ciudadanos. De hecho, Núñez, el candidato del Partido Popular interrumpía con las promesas incumplidas de Paje casi constantemente. Se ha hablado mucho a lo largo de esta mañana y durante todo el día de la puerta que abrió la candidata de Ciudadanos Carmen Picazo al cambio manifestando que se sumaría al cambio de gobierno dando un giro a lo que venimos escuchando sobre el posible pacto PSOE-Ciudadanos. Volviendo a García Paje, este dejó patente y muy latente la presencia de Cospedal a la que citó en bastantes ocasiones subrayando la etapa de recortes que la achacan los socialistas de la región. José García Molina estuvo muy en papel de gobierno. Podemos, ya saben que ha gobernado con el PSOE esta legislatura que finaliza y García Molina, ahí le tienen, lo aprovechaba para decir que las cosas han ido mejor con ellos. Aunque reprochaba a García Paje que sus leyes estrella, las de Podemos, según él, vinculadas a los sectores sociales, el PSOE no las ha querido aprobar. Y Daniel Arias, el candidato de Vox que utilizaba los tiempos sin extenderse mucho pero marcando los ejes de su programa electoral sin atacar demasiado o casi nada a sus oponentes. Y como aquí están representados los cinco partidos ayer personificados en el debate televisivo, pues podemos hablar y recordar algunas de esas propuestas no sin antes pedirles una valoración. Empiezo por ti, Pepe. El candidato, ¿cómo le viste? Tu candidato, Núñez. Yo a mi candidato, a Paco Núñez, pues le vi muy preparado, muy en su papel de querer primero destacar todas las propuestas del Partido Popular y luego, por otro lado, en querer destacar todos los incumplimientos del Partido Socialista o del Español. Lo primero que le dijo es que, bueno, que usted había dicho por activa y por pasiva que no iba a pactar nunca con Podemos y el primer incumplimiento del señor García Page fue pactar con Podemos. De ahí una serie más de incumplimientos de todos esos planes que el señor García Page viene prometiendo pues cada media hora porque está lleno todos los discursos del señor García Page de planes que promete, de planes que promete y no ha hecho nada, absolutamente nada. Bueno, ahora continuaremos o sigo hablando. No, 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 espera, espera, vamos a escuchar a todos que vendan su libro y que defiendan a su candidato, don Fernando Mora, García Page. Bueno, a mí... Fue el Sparring. Yo... Porque fue el que más recibió, claro, el que gobierna siempre... Lo previsto era que evidentemente los demás o casi todos, no todos, porque Vox estuvo como ausente del debate, pues fuesen hacia la gestión de Page y evidentemente le sacasen lo que ellos entienden como aspectos negativos. Ahora bien, yo creo que García Page estuvo en el papel que le corresponde como presidente, yo creo que tuvo un comportamiento prudente, moderado, puso el acento en las cuestiones en las que se ha incidido la política de estos cuatro años, en la reconstrucción de la comunidad autónoma después de los cuatro años de Cospedal y los años de crisis que van todo de una manera unido y me parece que el balance del debate yo creo que es bastante positivo para García Page que yo creo que estuvo en la moderación y el papel que corresponde a un presidente, hubo otros que estuvieron en otro papel, quizá más agresivo, como lo ocurre a Gamarra, que interrumpe permanentemente, pues en eso estaba también Francisco Núñez. Son marca de la casa, marca de la casa porque yo creo porque es marca FAES, entonces al final estas cosas pues normalmente se notan. Bueno señores, vamos a escuchar a todos porque este sí que es el post-debate, luego no le hubo en la televisión en Castilla y la Mancha Media pero lo está viendo aquí en TeleToredo un día después. David Muñoz, que aparte nos podía contar en tres hijos incluso porque estuviste, eras de los asesores en la parte publicitaria, en el corte que hubo publicitario, eras una de las personas que estaba apoyando a Carmen Picazo. ¿Cómo vista tu candidata? Yo la veo muy consciente de que representa una nueva imagen para la política de Castilla y Mancha. Yo creo que ella lo vieron todos los telespectadores porque ella es algo que hemos remarcado mucho, ella es muy consciente de que representa algo nuevo, que representa una nueva forma de hacer política, que ella misma puede hablar de los problemas de los que se llaman chegos con conocimiento de causa, si hablamos de conciliación, de lo difícil que es conciliar la vida profesional con la vida familiar, ella es una abogada madre de tres hijos y lo sabe, sabe perfectamente lo que es, no se lo tiene que contar. Si hablamos de los problemas de los autónomos, ella lo sabe perfectamente, no se lo ha tenido que contar nadie como puede ser a Paco Núñez o a Miriam García Paje, es que ella es autónoma, es que ella es abogada y ha seguido ejerciendo la abogada a los cuatro años que ha estado como portavoz municipal en el ayuntamiento de Albacete. Ella es consciente de que viene de la sociedad civil, ella es consciente de que representa esa sociedad civil y ella es consciente de que en el debate era esa alternativa de futuro que hay al viejo bipartidismo de 40 años en Castilla Mancha. Dos albaceteños, tanto Paco Núñez como Carmen Picazo, un toledano, Miriam García Paje y dos catalanes en ese debate de los cinco, entre ellos el líder de tu partido de Podemos, de Unidas Podemos en este caso en la confluencia, al que viste contando propuestas, Pedro. Yo creo que de las cinco personas que intervinieron ayer en el debate, si hay alguien al que se le pueda catalogar como que estuvo propositivo y haciendo propuestas concretas, muy concretas, fue concretas, organizadas, con cabeza, con sentido, realizables. He escuchado a mucha gente, bueno, luego que se defienda él. Fue a José García Molina, además él aprovechó para no entrar en el y tú más, ese intercambio entre Paje y Paco Núñez, recordando y trayendo a la memoria a María Dolores de Cospedal, y yo creo que él se mantuvo ahí al margen para así poner de manifiesto que gracias a la irrupción de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha se consiguió el primer objetivo que nosotros nos marcamos hace cuatro años, que fue sacar del gobierno al Partido Popular y nosotros hemos tenido dos fases en esta legislatura, una como apoyo de gobierno y el otro como propio gobierno y creo que nos definió y nos explicó perfectamente cuál había sido la influencia de hacer a estos señores que se llaman socialistas más socialistas de lo que realmente son. Lo digo lo de Vox porque efectivamente tanto Unidas Podemos como Vox y es así el análisis periodístico que se puede hacer fueron los dos partidos que más dedicaron su tiempo a hablar de sus propuestas y a discutir con los demás porque sí que lo hicieron tanto el señor Núñez como Carmen Picazo como Emiliano García Paje donde hubo más enfrentamientos pero sí que es verdad que tanto tu partido o el representante de tu partido como el que vamos a escuchar ahora pues se dedicaron un poquito más. Pero creo que con una clarísima diferencia en el planteamiento y en la forma de poderlo llevar a cabo. El planteamiento de Daniel Arias es darse a conocer porque es un partido joven, nuevo que tiene que darse a conocer entonces no se trataba ayer de echarse cosas en cara como hacían PP y PSOE sino de decir nosotros somos los que venimos ahora de la sociedad civil venimos de nuestros trabajos de nuestras profesiones y queremos dar un aire nuevo a la política de verdad. En Castilla y La Bancha de 36 años de gobierno autonómico 32 han sido a cargo del Partido Socialista y 4 del Partido Popular pero esos 4 años no supusieron para Castilla y La Bancha una renovación del aire tan necesaria en aquel momento. Castilla y La Bancha estaba hace 36 años entre las últimas regiones de España y sigue hoy en día entre las últimas regiones de España por mucho que el Partido Socialista Paje, Bono, Barreda o quien quiera vengan a presumir de sus logros que no son tales simplemente van a remolque de lo que va aconteciendo en España. Escudriñas en Prun antes de escuchar algunos cortes interesantes que vamos a ver bueno, más que cortes vamos a ver algunos momentos de ese debate. A bordo de resumen yo vi un presidente centrado en su papel de presidente de no entrar al barro y dejar claro que es aparte del candidato del presidente además un error de los demás le llamaban presidente cuando los lógicos se dirigieran a él como el candidato del PSOE no como el presidente un error vi a otra persona centrada que fue al candidato del PP centrado en demostrar que a él solo le preocupa el presidente e ignora a los demás vi a una candidata de Ciudadanos centrada en parecer el centro que aunque luego su programa tiene enormes similitudes con otros programas vi a candidato de Unidos Podemos centrado en que se puede reunir otra vez y que puede unirse de nuevo al gobierno y un candidato de Vox centrado en demostrar que el centro está muy lejos Sembrun pero a todos nos venía un poquito la imagen del debate televisivo de A3 Media y del papel que tuvo Pablo Iglesias muy similar al de José García Molina como soy del gobierno tronco me voy a llevar bien contigo no nos vamos a pisar la manguera es que quizás a lo mejor en estos debates es más interesante no tanto lo que dicen porque es muy previsible sino como se plantean las estrategias y si ya entras al fondo de las estrategias es muy bonito ver como si Molina quedaba al margen podía quedar al margen porque no recibía ataques porque estaban centrados en atacar al presidente incluso había como un un dejar al presidente que dirimiera en la batalla del protagonismo de la derecha y el presidente no entró en ese tema en el momento en el que se hablaba de empleo uno de los rifirrafes que hubo entre el líder del partido de Pepe Gamarra el candidato a la junta por el partido popular Paco Núñez y Emiliano García Page este era el momento que hemos extraído de los muchos que protagonizaron tanto García Page como Paco Núñez el empleo no lo tiene que crear los gobiernos los políticos en ese caso casi incluso sería importante pasar el turno si no hay propuestas que hacer en empleo claro yo quiero miles más de médicos y profesionales de la sanidad ni en la educación los mismos que prometió hace cuatro años o los que vamos a meter ahora que no ha cumplido es que señor Page que usted prometa cosas que ya prometió hace cuatro años mire ¿se acuerda usted del plan estratégico de servicio de empleo público del plan de acción personalizada inserción itinerada del plan de modernización de los sectores maduros de los siete planes de zonas especiales del estatuto joven de empresa emprendedora todos esos planes nos ha prometido una campaña electoral señor Núñez por favor no me ha dado tiempo ni siquiera a empezar el razonamiento pero es que usted ya está prometiendo de nuevo miles de empleos como hace cuatro años que no ha cumplido y ya nadie le cree porque usted ha perdido su palabra si ya sé que usted solo va a hablar de mí es imposible sacarle en toda la campaña que recuerde que estuvo Cospedal y usted con ella y que destruyeron más empleo que todas destruyeron destruyeron más empleo que en toda España la comunidad autónoma lo que no hacíamos como hace usted es prometer continuamente cosas que no va a cumplir y que su palabra no valga nada señor Page eso es un drama para esta comunidad autónoma créame es una pena pero es un drama no falta el respeto mire que yo creo que cada uno intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible los datos son evidentes es imposible que me cuestionen los datos que he dado yo no quiero crear más empleo público no quiero arreglar el problema del paro con funcionarios quiero más médicos y más profesores para arreglar la sanidad y la educación todos los que ustedes echaron pero evidentemente lo que es incontestable es que aquí hay muchísimas más empresas que había somos los que más hemos creado empleo juvenil femenino de mayores de 55 años y en conjunto la región que más ha crecido evidentemente que hay que hacer mucho más ya le estoy diciendo 100.000 como mínimo pero que no dice 200.000 porque hoy es lunes si fuera martes diría 200.000 es que es así creo que por el momento he cumplido por el momento he cumplido por el momento he cumplido por los momentos señor Núñez por el momento he cumplido el programa de empleo que prometí hace cuatro años el incumplimiento eso era lo que decía el líder de tu partido sobre todo que no había cumplido Paje pues sí el señor García Paje en el 2015 nos prometió un sinfín de planes un sinfín de planes que ninguno se ha llevado a la práctica anoche lo pudimos ver como Paco Núñez le fue relatando uno por uno todos los planes que ha ido prometiendo durante toda esta legislatura el señor García Paje y no ha hecho absolutamente nada y claro dice que si han creado empleos y empresas que no sé cuántas miles de empresas han venido mire si usted hace la recta de las que se han creado y las que se han destruido las que han desaparecido el balance es negativo muy negativo Fernando Mora muy negativo bueno vamos a ver yo creo que ver todo negativo acaba haciendo que el que lo propone o que le dice el que lo proyecta sucumbiendo ante su negatividad porque la realidad la que ven los ciudadanos en el día a día los ciudadanos y nosotros somos ciudadanos y también venimos de de la sociedad civil que parece que aquí venimos de la sociedad militar los que no vienen de la sociedad civil pero bueno no entiendo esos términos cuando menos la clase política vamos a ver si nos ajustamos a los términos y no utilizamos latiguillos que ya están más que manidos vamos a ser un poco más seriosos estamos manidos a la hora de debatir el término clase política lo usaba Franco en su día y la ha resucitado no nos vayamos del sentido voy al debate sobre ese punto porque vamos a analizar más sobre el tema de empleo pero si es que hay una cosa muy clara hay una cosa muy clara en cuatro años se han creado 110.000 puestos de trabajo nuevos en Castellano se ha reducido el paro registrado en 106.000 hemos sido la comunidad autónoma que más ha descendido en porcentaje en el número de parados estamos en la mitad de lo que dejó Cospedal en la mitad no, no, no te rías que se ríe solamente tienes que ir a los datos de LINE en empleo juvenil que se quedó atacáis la reforma que se quedó con Cospedal en el 60% el empleo juvenil está en el 38% en el paro femenino se ha reducido más que ninguna comunidad autónoma en el paro de mayores de 55% se ha reducido más que las comunidades autónomas y el saldo de creación de empresas es positivo tremendamente positivo David reforma laboral David Partido Popular David Muñoz yo me imagino a veces en esta legislatura me ha imaginado en el paro de responsabilidad cuando salían datos de paro datos de fracaso escolar me imaginaba al señor Pagé y a su equipo y diciendo que bien que hemos quedado los terceros con más paro oye que bien que somos los terceros con más fracaso escolar temprano oye han salido los datos de pobreza infantil somos los segundos de España que bien vamos a dejar de conformarnos con estos los peores datos a ver es que vamos a ver aquí con los datos pasa una cosa que los datos si los retuerces y los sigues retorciendo y los sigues retorciendo al final te acaban dando la razón yo he ido a su página hace poco a hablar de que era un éxito de que Castilla Mancha había crecido en los metros cuadrados de empresas vamos a ver si en una economía ya de cuarta revolución industrial donde cada vez las nuevas tecnologías son lo más importante y es lo que puede hacer impulsar el tejido productivo lo que nos vamos a congratular y es que haya más metros cuadrados de empresas en lugar que de empresas o personas trabajando o personas con mayor cualificación apagáis vámonos yo lo que no quiero es que siga siendo una región en la que nos conformemos con ser los terceros de España en paro los terceros de España en fracaso escolar los terceros de España con menor número de empresas per cápita que hemos crecido claro como toda España pero es que Castilla Mancha sigue estando siempre cuatro o cinco puntos con más paro que el resto de España Juan Marín yo quería hacer dos comentarios en primer lugar cuando se habla de clase política y sociedad civil nos estamos refiriendo a las personas que llevan décadas viviendo de cargos políticos ese señor no puede estar en contacto con la realidad como el que tiene que levantarse cada mañana para abrir su negocio para abrir su despacho Santiago Abascal te está refiriendo no quiero señalar a nadie que esté más cerca físicamente no quiero señalar a nadie pero puedo decir nombres y cuando hablo de que ese corte que nos acaban de mostrar en que ha empezado hablando Emiliano García Pagé es una respuesta a la intervención previa inmediatamente anterior de Daniel Arias que habla de que los puestos de trabajo no los crean los políticos los crean los empresarios pero en ese momento respondía a Daniel Arias y no se trata solo de crear puestos de trabajo se trata de que suba el nivel de vida de la sociedad de que sube la renta per cápita de que suba el producto interior en los cuales conceptos en los cuales Castilla y La Mancha sigue estando a la cola de España después de casi 40 años de gobierno de PP y PSOE sobre todo PSOE déjeme que les ponga otro corte ahora de Carmen Picazo de la candidata de Ciudadanos luego intervienes Pedro vais a terminar todos hablamos de los de los ¿quieres hablar de este tema? claro hay una cuestión en el tema de empleo en el tema de empleo es mi tema favorito pero brevedad Castilla y La Mancha en la puerta no quiero hacer como Sonia Triguero dejaros un minuto en la puerta de la comunidad autónoma en crecimiento del PIB 2,8 en el último año el problema no es si crece más o crece menos es como se reparte es importante que crezca pero lo importante es como se reparte ese crecimiento del PIB hay una cuestión fundamental para repartir el PIB es que los puestos de trabajo que hay y los que se creen sean puestos de trabajo dignos en los que las condiciones laborales sean dignas tengan una retribución suficiente para que la gente pueda vivir con desahogo y contratos de larga duración es cierto que se crean puestos de trabajo yo al señor Emiliano García Págez y todos los puestos de trabajo que yo le he escuchado que se iban a crear haciendo no sé qué propuesta de no sé dónde no sé qué plan de tal si hubieran creado todos esos puestos de trabajo en la comunidad autónoma de Castilla y La Mancha no habría paro ni en las colindantes tampoco pero a lo que voy a lo que voy bajamos al terreno tenemos ahora mismo abiertos muchos conflictos laborales eso quiere decir que el empleo está en riesgo GEACAN por supuesto los interinos de educación que ya sabemos lo que va a ocurrir con ellos los conductores de ambulancias de esta comunidad autónoma que se van a estar a punto de movilizarse a reivindicar mejores condiciones laborales los trabajadores de ISA de los que mencionaba esta mañana con los que hemos estado y que si no hay nueva carga de trabajo la empresa va a ir al cierre con lo cual toda su plantilla va a ir al paro ir al paro es no crear empleo por supuesto esta mañana también estaban reivindicando mejoras en sus condiciones laborales las trabajadoras de las escuelas infantiles que tienen trabajos precarios se ha cerrado o está de forma inminente el cierre de Indra con de las 40 y tantas personas que están trabajando quiero decir que hay que generar empleo de calidad para que realmente la redistribución sea justa y que todos esos datos realmente se reflejen en el bienestar de los castellanos y las castellanos manchegas ahora vas tú solo dos apuntes cuando se juega con los datos evidentemente se puede jugar de muchas maneras podemos hablar de los datos comparativos de Castilla-La Mancha con los retos de España y olvidarnos de cuál es la pirámide de población de Castilla-La Mancha es decir olvidarnos del número de pensionistas del número de personas mayores que hay en Castilla-La Mancha entonces claro los datos son los que son pero cuando hablamos decimos que aquí se destruye empleo hay un dato que es el INE el mayor enemigo del Partido Popular y de la oposición en estos momentos es el INE en 2018 se han creado en Castilla-La Mancha 2.837 empresas y se han destruido 602 se han creado un 8,4% más de empresas que en 2017 mientras que la media española es un 0,8% pero va en contra del Partido Popular y muchísimo menos la reforma laboral y el impulso del Partido Popular es precisamente es que acabas de decir no, no, no perdona es que acabas de decir y ayer la impresión es que aquí se destruyen empresas se crean pero se destruyen más que se crean y lo acabas de decir y yo te digo yo estoy de acuerdo en que habéis de la calidad de las empresas pero los datos son los que son entonces tú no puedes decir que se destruyen más empresas que se crean porque es sencillamente mentira lo siento señores, señores vamos a escuchar más momentos vamos a ver más momentos de ese debate que tuvo lugar ayer en la televisión pública de Castilla-La Mancha la candidata de Ciudadanos reprochó también al presidente al candidato a la Junta del Partido Socialista Emiliano García Paje bueno más que un reproche era muy categórica no estaba nada orgullosa de la política económica que ha realizado el gobierno socialista en esta región y yo no estaría tan orgullosa de los datos de Castilla-La Mancha porque mire le cuento Castilla-La Mancha es la tercera región de España con mayor paro pero es que además es la tercera región que además tiene menos empresas respecto a su población desde luego Ciudadanos esto no lo quiere para nuestra región yo quiero que Castilla-La Mancha tenga una economía competitiva que garantice la prosperidad y facilite el acceso al empleo pero un empleo estable pero un empleo de calidad yo quiero fomentar el tejido industrial yo quiero promover la producción si producimos más vamos a vivir mucho mejor bueno ahí está Carmen Picazo ese momento en el cual decía que no estaba orgullosa y hacía también su todos aprovechaban para hacer su propuesta Fernando Mora bueno vamos a ver yo primero todos queremos que el tejido industrial vaya a más novedad claro que sí y además el tejido industrial ha crecido muchísimo a lo largo de estos cuatro años pero muchísimo particularmente en el corredor de Lenares también en el corredor de La Sagra pero también en otros puntos de la región empleo de calidad evidentemente ese es el objetivo de esta legislatura el empleo de calidad porque sabemos que la reforma laboral lo que hizo es un empleo pregario espero y corresponde al gobierno de España reformar el estatuto de los trabajadores y espero que con esa reforma del estatuto de los trabajadores vayamos a ese empleo de calidad en cuanto a tercera región de España el número de parados las cosas no se pueden sacar de contexto es decir no partimos de la nada partimos de una situación muy mala muy mala malísima del 2011 malísima no no perdona del 2015 que dejó barrera destrozado sí 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 la región y si tan destrozada tan destrozada que cargaste 100.000 parados más cómodos llevan cuatro años ya señores hablemos de presente el futuro que no nos vale ya que hablo que tiene que hablar de su gestión si estamos de acuerdo pero no hagamos lo mismo pero no pero un momentito siempre hablemos de la gestión de cospedal cuando yo he estado cuatro años escucha un momentito yo he estado cuatro años en las cortes hablando de la gestión de barrera lo que decíais pues no pasa nada porque aguantéis la gestión de cospedal es más tenéis un problema nosotros hablamos de bono y de barrera y su gestión a lo largo de los años que hemos estado gobernando y vosotros coges y a cospedal la metéis debajo de la mesa porque no queréis ni nombrarla porque sentís vergüenza de lo que hizo durante cuatro años porque fue una auténtica que se le olvidó el señor García Paje que tanto aumenta cospedal que que cospedal le ganó y se tuvo que unir a Podem para los de los poderes cospedal nunca ha ganado de estos primeros que nunca ha ganado ni el PP en Andalucía ha ganado y gobierna pero mira una cosa que hablamos no, estamos hablando de que que en un régimen parlamentario que se nos hagan ayer que no se hagan de meterse estaba bloqueado que tiene que tener la estrategia por favor siempre cuando no lleva gente que se avergüenzan de haber tenido la cospedal si vino el casado y lo que había sido la mejor presidenta de castilla la mancha del mundo mundial y de toda la historia pero no empleo la tienen escondida tiene escondida por cada mil parados más que dejó en su haber 23 mil empleados públicos sanitarios y maestros menos también estaba en su haber verdad la sanidad deteriorada también estaba en su haber la enseñanza deteriorada también estaba en su haber y una deuda pública al doble de la factoría viene la estrategia de la interrupción cuando lleva bueno señores yo tengo que interrumpir ahora porque nos vamos a publicidad luego david muñoz también juan marín pedro labrado y vamos a hablar de listas de espera vamos a seguir con el debate ha habido más bueno según según garcía págeno y vamos a ver cómo se defendió en ese punto en el que también precisamente carmen picazo hablaba de las listas de espera será aquí en este caliente bracerillo analizando lo que fue en castilla la mancha media nota televisión en la televisión pública el debate a cinco entre los candidatos de psoe pp ciudadanos unidas podemos y y box y estamos analizando con cinco representantes de esos partidos aquí en el bracerillo concretamente con este acople pues algunas de las secuencias algunos de los momentos como por ejemplo en el que se hablaba de las listas de espera listas de espera y en estos términos evidentemente acaban de venir y sólo pueden que criticar todo lo que se encontraron pero vamos si tiene usted que hacer una auditoría para saber cómo están las listas de espera espero que luego espero que luego pueda haber programa porque si primero hay que estudiarlo las ideas vendrán después y segundo no hace falta mucha auditoría que están publicadas somos la región más transparente en listas de espera esto venía a colación david muñoz tú estabas ahí de asesor precisamente en el que carmen picazo dijo que se iba a hacer una auditoría sobre que las listas de espera no son ciertas las los datos las listas que se están ofreciendo a la ciudadanía no es que es normal que pidamos esto es que yo creo que es de sentido común lo acabamos de ver antes de la pausa tenemos a fernando con pp en zarzados uno nombrando a barreda otro nombrando a cospedal cuando gobierna el psoe las listas de espera son fantásticas y se reducen el pp dice que miente pero cuando gobernaba el pp el pp decía que las listas de espera fantásticas y que se reducían y el psoe decía que mentía minima está ya de maquillar los datos y basta decir que no miente yo sé perfectamente porque soy usuario del sescan del servicio público de salud de la ciudad mancha que si pido cita con el médico que va a hacer la tarda cinco días que llevo desde julio del año pasado eso yo eso yo julio del año pasado esperando una prueba diagnóstica y desde febrero otra por ese dedo eso lo sé yo y lo sabe que cualquiera que necesite una prueba diagnóstica le faltan meses hasta que se la hacen y si necesiten operación algunos hasta dos años lo puedo decir por familiares directos entonces dejen ustedes de mentir y entonces vamos a ver qué es lo que hay porque si no sabemos lo que es ya antes el señor garcía paje que es que están publicado la transparencia bueno los datos como desde antes si se retuercen al final están la razón puedo coger y decir que eres un paciente que te meto en un cajón desde que te mando la carta pero también has entrado en la lista de espera tú te estés que tú piensas que ya te están poniendo para que te operen o para que te hagan la radiografía y sin embargo estás en un cajón entonces vamos a hacer una auditoría vamos a ver qué es lo que hay con luz y con tacón y con tacón y entonces podremos decir pero con luz y tacón y entonces podremos decir qué decisiones tenemos que tomar para reducir esa lista pues vamos a escuchar otro momento que tiene que ver con la sanidad lo unimos ya con esto y ahora ya pues aquí también hacemos el post debate porque en un momento el aspirante a gobernar la junta por parte del partido popular pacó núñez empieza a hablar de sanidad garcía paje él también aspirante porque es presidente en funciones le contesta en estos términos miren han estado mandando esta carta a todos los que esperan muchos lo habrán recibido les dicen que son preferentes le han mandado la carta a todos los que tienen lista de espera diciendo que son preferentes para tratar de engañarles de cara a la campaña electoral ustedes han llevado las listas de espera de la sanidad pública al peor momento de su historia hay que poner la sanidad en manos de los profesionales hay que no no hablo por hablar tiene usted más mejor que hace 10 años las listas de espera sabe que no y aún así hay que mejorar mucho pero dígale usted a la persona que está esperando operación dígale no hay nadie esperando que lo que está diciendo no se preocupe que es preferente no engaña a la gente usted le está diciendo a la gente es usted preferente la voy a operar ya y es mentira tiene la lista de espera peor que nunca y su gestión la de usted como presidente y me da pena tener que decir esto el esfuerzo que está usted haciendo y me da pena tener que decir esto todos los aplausos que le dio a hospedar en los recortes no hago ningún esfuerzo lo que digo es que usted como presidente es el responsable de la nefasta gestión de las listas de espera que hay hoy en castilla la mancha y es usted el responsable que para eso es el presidente claro por supuesto por eso es tan mejor que hace 10 años sabe usted que no sabe usted que no sabe usted que no y lo sabe y lo peor lo saben los que sufren lo saben los que sufren y lo oyen a usted decir que no hay gente esperando y se echan las manos a la cabeza eso sí que es un trago o sea que va a negar usted todo lo que machacaron la emergencia lo que voy a negar es lo que usted está diciendo que no hay nadie espera de la sanidad pública yo creo que no hay que faltar el respeto a la gente la gente sabe lo que ha pasado pero usted dice de faltar al respeto cuando está diciendo a la gente que no esperan la sanidad pública y están esperando y usted le dice que no espera señor duñez se le parece que creo que no ustedes pararon 37 quirófanos que tenían que estar hoy en servicio pero con los nuevos hospitales pero que ustedes pararon ustedes estuvieron a punto de vender hospitales despidieron a 3.000 personas por favor pero si usted ha cambiado hospitales por maquetas ahora un debate que que antes se ha producido también entre el representante del partido popular y el representante del partido socialista bueno subrayas o sea corroboras todo lo que dice paco núñez por supuesto por supuesto si es que no hay más que mirar en la calle preguntar a la gente y el señor paje decía que mentía bueno yo yo creo que no pregunto está la calle no pregunto se refuerce en las listas de espera tanto uno como el otro se confeccionan como se quieren el problema que hay en las listas de espera a ver que no hay más que salir a la calle y preguntar a la gente cuánto tiempo está esperando para una forma cuánto esperaban óptica en los cuatro años de cospedal sí 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 que eran tan como las de ahora o peores del peso del peso del peso que dejó esta tierra arruinada y hubo que pagar todos los errores del peso es bien hablamos de listas de espera el señor garcía paje dice que no que no hay ningún problema bueno es que es que tiene mucha cara para decir eso en televisión en las listas de espera están peor que nunca llevan meses con las agendas de los médicos cerrados es que vas a apuntas y tal y dice no 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 le apuntamos ya le llamaremos para que no sigan incrementándose la lista de espera y todos tenemos familiares y todos tenemos amigos que les les está ocurriendo entonces el negar que existe ese problema es absurdo porque existe y todo el mundo lo sabe yo creo que lo que no hace falta hacer ninguna auditoría porque es una realidad lo que hay que ha dicho que se compromete si es presidente a reducirlas a la mitad pero hay que contar como como no está en decirlo como tanto de profesionales al sistema para que haya más empresas y haya más riqueza vale y haya más ingresos y se crea al estudio solo este debate se lleva produciendo hace 20 años en castilla la mancha es que siempre está presente javier siempre siempre está presente y dice pedro labrado de unidad podemos una solución y tú también pp con todo el derecho del mundo pides una solución y seguro que fernando mora cuando criticaba lo de cospedal qué pasa esto vamos a utilizar siempre en el debate político a la sanidad como una herramienta para tirarnos los trastos a la cabeza siempre un sí posible no es porque hoy ya los ciudadanos ya nos preguntamos o es que es muy complejo de solucionar no pero primero primero es lógicamente es la sanidad pública es un logro español del que estamos todos orgullosos y evidentemente nos preocupa y nos ocupa y además somos casi todos usuarios por cierto ahora más usuarios porque es universal porque una de las maneras de reducir la lista de espera no puede ser echar a la gente del sistema esa es una y luego he visto lo de la carta está bien es decir un truquito electoral si es así me parece criticable pero te recuerdo que hace cuatro años el truco electoral fue destinar 14 millones de euros en cuatro meses para reducir las listas de espera contra reloj antes de las elecciones 14 millones de euros sí 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 yo yo no yo no yo no sé los sanitarios que se ha quedado vacío como de ese señor que inauguró en qué consistió en enviar en enviar masivamente las cirugías menores a las empresas privadas de madrid y te recuerdo que por ejemplo los problemas de la gente sí sí y a los niños hubo que operarles de nuevo aquí y las pruebas y las pruebas diagnósticas y las cronoscopias para lucir las listas de espera con carácter electoral pero si es muy fácil si tú te quieres gastar 14 millones sabes cuántos profesionales de la sanidad pública puedes contratar con 14 millones de euros en un año pues casi 300 300 te liberan mucho más las listas de espera y con mucha más dignidad yo lo creo sí sí efectivamente que pese a que cada ha permitido cuando está en el gobierno presume de que ha mejorado la sanidad de que todo está mucho mejor lo cierto es que desde que castilla la mancha asumió las competencias en sanidad no se han solucionado los problemas entendemos que no puede sentirse un castellano manchego extranjero cuando tiene que acudir a un hospital en madrid porque tiene una tarjeta de otra de otra comunidad autónoma y le tratan como desplazado entendemos que debería existir un sistema nacional realmente nacional de toda españa sanitario que seguramente así se bajaría mucho más y lo que la mente no se aboga por la supresión de vos que hay un ministerio único para 17 comunidades no que no haya comunidades vamos a hacer que aspiremos si pudiéramos que no existieran con las otras cosas es que mientras ese momento llega si un sistema de salud nacional sólo efectivamente la sanidad tiene que ser competencia del estado pero pública la privada no es competencia de estado la sanidad pública debe ser competencia y funcionaría mejor no funcionaría peor de lo que está haciendo yo creo que la solución yo creo que evidentemente para encontrar soluciones lo primero que hay que hacer es reconocer que existe el problema yo creo que las los plazos en las listas de espera como hacía david en algunos casos son insoportables no y evidentemente hay que buscar soluciones lo primero la primera es una cuestión de apuesta de voluntad política o sea hay que apostar por la por la sanidad pública que hay aquellos que dicen que apuestan por un único ministerio pero para olvidarse de los ciudadanos y potenciar la sanidad privada y de dotarla de recursos porque evidentemente esto pasa por incrementar los recursos que destinamos a la sanidad pública y hay que hacer una apuesta clara y por por esta sanidad hoy tenemos un problema de financiación de las comunidades autónomas yo creo que es un tema que hay que abordar el tema de la del reparto de la financiación de las comunidades autónomas porque los servicios que se presten en los distintos territorios tienen que ser equivalentes evidentemente para prestar el mismo servicio que se presta en la comunidad de madrid y hablo en este caso de los servicios sanitarios para prestarlos en la comunidad autónoma de castilla la mancha con los mismos niveles de calidad hacen falta más recursos para eso evidentemente la financiación no puede ser igual no no es lo mismo atender a no sé cuántos municipios son de la comunidad madrid 150 o 120 en un radio de 40 50 60 kilómetros que atender a 919 municipios de la comunidad autónoma de castilla la mancha dispersos en un territorio muy grande más muy rural y con y con unas necesidades diferentes yo creo que es una apuesta primero por la salida pública y seguro por una modificación una reforma de la financiación de las comunidades autónomas el músculo del gasto sanitario en castilla la mancha es el más importante del presupuesto no fernando mora de una comunidad y de castilla sin lugar a dudas te acuerdas del dato son de tres cifras de tres cifras no 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 estamos en el 40 por ciento del gasto presupuestario es para sanidad bueno para que ha dicho que tres mil médicos más porque se lo permito yo muchas gracias bueno primero yo creo que debemos situar las las cosas en su contexto porque parece ser que dice no podemos hablar del pasado porque si hablamos del pasado parece que estamos comparando evidentemente tenemos que buscar un referente segundo que evidentemente hay que buscar como no tenéis pasado pues no tenéis no tenéis nada efectivamente el problema es que cuando planteamos sólo miramos al futuro cuando escucha en nosotros qué pasa que no cuando está diciendo que hay que mejorar no sé qué es porque evidentemente te refieres al pasado porque si no no habría que mejorar nada bueno por tanto primero es luego con el sistema sanitario es el sistema nacional de salud hay un sistema nacional de salud vale cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y la titularidad de la competencia es del estado vale transferida su gestión a las comunidades autónomas que nos quede claro que no nos leemos la constitución para empezar entonces aquí hay un sistema regional de salud dependiente de un sistema nacional de salud que es único vale y por tanto y que hay una legislación básica para todo y que gobierne que gobierne es muy complicado de dar gusto a todo el mundo bueno no no si bien eso está claro pero yo quiero dejarlo absolutamente claro segundo gracias al proceso de transferencias de sanidad del estado a las comunidades autónomas aquí se están prestando servicios que antes de transferirse no se prestaban había muchos tratamientos sanitarios que obligaban a muchos ciudadanos de castilla la mancha a irse a hospitales de valencia o a hospitales de madrid con lo que yo implicaba afortunadamente la sanidad avanzado los hospitales por ejemplo de toledo o de albacete o de guadalajara tienen mucho más servicios que los que había entonces y por tanto mayor prestaciones no me replicáis yo lo que quiero decir es que avancemos posiblemente si si no se hubiesen referido las competencias a las comunidades autónomas la administración general del estado hubiera repartido a las competencias en función de sus intereses pero en el tema de la lista de espera fernando y lo ahora tiene razón de los dos al tema de lo que se han hablado ahora mucho momento lista de espera lista de espera te lo voy a negar no no te lo voy a negar siempre las hay vamos a ver la lista de espera son tan antiguas como como la propia se forman parte del decorado y siempre habrá listas de espera y hay por cierto ya lo mira si hay alguien que se cree la tontuna porque es así la tontuna de decir que de que si ganan las elecciones en el mes de diciembre han reducido el 50% la lista de espera es que de verdad es para que está volvérselo avancemos por favor para volver los experimentos en los últimos cuatro meses con 14 millones de euros y lejos de disminuir la lista de espera aumentó porque no se trata de invertir más dinero en contra para combatir la lista de espera para combatir la lista de espera sino de optimizar los recursos estamos operando incluso por la noche en algunos quirófanos y luego otra cosa cuando cuando estaba gobernando cospedal tengo que mencionarla porque si no llegamos 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 a ya no se dedicará para la política y se ha retirado ya llegamos a una cifra de 185 mil personas en lista de espera una lista de espera superior a la que había en madrid aunque madrid nos triplicaba en población y bueno eso lo quiero dejar claro vale donde está ahora donde está donde está donde está la lista de espera en la mitad en la mitad en la mitad de lo que ellos pusieron el mar y te digo y ya con esto acabo en la lista de espera se publican de acuerdo con los que no de acuerdo con los criterios generales y supervisados por el ministerio de sanidad que el de ahora que no sólo señores señores con la gente no se acabó el tema no puede hipotecar todo el debate que no puedes no si yo no hipoteco lo que me indica en mi intervención vamos a ver lo que he dicho en la mitad de tiempo si no me hubieseis interrumpido si se está entendido perfectamente entonces lo que es lo que quiero decir los criterios para formular la lista de espera son los que el ministerio lo que indica y los datos oficiales son los que el ministerio indica y los nuestros están en correlación con los del ministerio en este ministerio y el del pp que lo que el debate no sólo ha sido entre núñez y paje también a el amigo de juan marín el candidato de voz ha participado y josé garcía molina vamos a verle vamos a ver a josé garcía molina que precisamente también también tenía un enfrentamiento menos agrio con el presidente de castellamacha con garcía paje sobre los presupuestos fíjense la bajada de las horas lectivas la bajada de las ratios el pago de verano a los interinos se los hemos tenido que sacar digamos a tirabuzón porque ustedes no querían porque ustedes no querían contra del presupuesto que estaba pactado señor porque ustedes no querían yo creo que la gente tiene memoria claro que tiene memoria y además tiene información y saben perfectamente porque aquellos presupuestos no se aceptaron porque de las 25 enmiendas que propuso podemos ustedes votaron en contra de todas sin negociar ningún nombre no díganle la verdad a la gente que usted diciendo la verdad usted dejó a la gente en aquel presupuesto donde nadie quería que estuvieran solo por querer entrar en el gobierno porque quisieron entrar en el gobierno yo creo que ahí hubo pedro labrado no un representante no es lo que lo que sí es cierto lo que estaba diciendo josé garcía molina las enmiendas que presentó podemos echar un para atrás todas por parte de del partido socialista muchas de ellas eran cosas que se ve se tenían que ir implementando en el pacto por el pacto de legislatura y en cualquier caso en podemos abrimos debate consultamos a las bases y decidimos y decidimos aprobar un presupuesto diferente y entrar en el gobierno pero es eso eso que estaba diciendo josé garcía molina es tal como lo cuenta y decidimos apoyar el presupuesto si os dejaban entrar en el gobierno por favor que implicaba direcciones generales que en unidas podemos ahora en unidas podemos sin podemos hace cuatro años nos presentamos a las elecciones con voluntad de gobernar con voluntad de gobernar no 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 nos presentamos a las elecciones para calentar un escaño y no hacer nada no nos presentamos a las elecciones para gobernar bueno y para presentar una ley de garantías que no se ha aprobado para presentar otra pero 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 lo hemos trabajado luego 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 que finalmente evidentemente estos compañeros de viaje que hemos tenido no han ayudado y lo y muchas de las cosas que se han ido haciendo en castilla la mancha han sido porque no lo he tenido que tirar como decía josé garcía molina sacarlo como decía con descalzador o saca corcho pero que ha sido un partido de gran eslán porque perdón perdón señores no me hagan no 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 siempre a más teniendo en cuenta que evidentemente nosotros teníamos dos diputados en en las cortes de castilla y mancha no teníamos 30 hemos sido a los espectadores también que al igual que ayer yo sé que molesta que poder escuchar el gobierno yo sé que molesta me estás escuchando yo sé que molesta no molesta primero molesta luego se ve que se gobierna Pedro refrescando actualizando a los espectadores también hay que decir que a garcía paje se lo olvidó decirle que también vosotros no habéis apoyado otras leyes que promulgaba el partido socialista de castilla la mancha es decir es que ha sido bueno juan marín vamos contigo ahora vamos a escuchar a vamos a escuchar una propuesta que ha sido la más curiosa la la que ha llamado más la atención no sé si eso estaba preparado ese 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 punto de gran calado de de daniel arias al decir esto que van a escuchar ustedes y vamos a promover un parque temático en nuestra región porque lo que no se conoce no se puede amar y nosotros creemos que la gente debe debe conocer la toromaquia y vamos a impulsar un parque temático para conocer la historia y la cultura del mundo del toro pues ahí tienes la propuesta parque temático es decir una gran plaza de toros bueno vamos a ver vamos a ver esa es una propuesta más de las que ayer se puso nuestro candidato porque estoy hablando de baja de impuestos de su primer trabajo burocráticas etcétera 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 está a lo mejor llamó la atención por su originalidad pero vamos a ver no podemos olvidar que castilla la mancha es una de las regiones de españa con mayor afición taurina y si es una traición española y castellano manchega porque no se va a defender y se va a difundir y si yo conozco gente compañeros de estudios de mis hijos que hoy se dedican al mundo del toro y que tomaron la alternativa en las ventas y y por qué no se va a poder difundir y fomentar este tipo de aficiones por cierto pues ha llevado toreros que no han entrado en el congreso no como miguel avellano si ha llevado torero ha habido toreros del pp también por el pp y el amor ante sólo una pregunta yo no soy aficionado a los toros en españa he dicho que es una afición yo es afición no hay ningún partido que diga que hay que hacer un parque temático para que la gente aprenda a amar el fútbol porque el que quiera ir a ese parque temático irá igual que el que quiera ir al puy de fútbol irá o el que no quiera ir no irá eso es una oferta para que no se desborde el cronómetro dejar 30 segundos a cada uno para hacer ya el resumen final nos queda ya un último bloque en el que vamos a hablar de elecciones autonómicas y municipales a ver qué piensan en estas últimas horas ya de cara al 26 de mayo más trascendentales elecciones municipales autonómicas y europeas fernando venga a ver sobre él sobre el debate que como espectador no sé si lo pasaste bien pero el parque es muy breve para todo el parque temático taurino a mí me parece que la propuesta es a orolandia que lo que lleva parejo es acabar con los toros mira cuando cuando tenemos que recurrir a un parque temático para recordarle a la gente que existe una afición como los toros es porque evidentemente parece que están en extinción mira en castilla la mancha en los últimos en el último año se han celebrado más festejos taurinos que en el anterior no hay problemas en castilla la mancha yo no detecta ningún problema ningún problema al respecto el que quiere a los toros porque vaya a los toros vale y por tanto no le veo la televisión regional si parece la televisión de los toros ya que por tanto no sé que la presión tabulina ser más tabulina de españa de europa contestar con permiso no hay ningún problema gracias pero en otras regiones de españa de españa a lo mejor este este como llamando a la extinción de un titular sobre el debate de ayer venga un titular a modo de titular la moda de titular creo que se ha visto el pasado que es el bipartidismo de nuevo la foto en blanco y negro recordar el pasado y no pensar el futuro y tenemos a carmen picazo que representa esa imagen de futuro y esa imagen de cambio para castilla la mancha se pega marro un titular muy rápido para para mí pues ahí está el presidente paco núñez con nuevas propuestas nuevas alternativas a todos los problemas que existen en castilla la mancha y que actualmente el señor garcía paje niega como acabamos de ver con las listas de espera pedro lavarado unidas podemos yo vi rifirrafe del itumás y y poco más en los partidos de camp gobernado siempre en en ciudadanos vitivieza vos ocurrencias y desde luego vi un mensaje claro de con propuestas claras de josé garcía molina que llamó al corazón de los socialistas de corazón para que voten en las próximas elecciones a unidas poder de hecho ustedes han hecho una una campaña publicitaria muy sorprendente no han hecho un anuncio que no se vote a en castilla la mancha socialistas de corazón votan podemos con la fotografía de paje bueno es decir están pidiendo ustedes el arras en la campaña arrastrando arrastrando vos arranca hoy box titulares en el debate ayer aburrido aburrido porque se centraba mayor parte en discusiones entre el candidato del partido socialista y el del partido popular echándose en cara al uno al otro y lo que necesita en castilla la mancha es aire nuevo fernando mora que necesita yo creo que garcía paje el partido socialista lo que necesita es fortaleza para que durante los próximos cuatro años por damos podamos gobernar para acabar restaurando todos los derechos perdidos durante los cuatro años precedentes y quisiera hacer una cosa hacer un llamamiento a todos los progresistas de verdad porque los socialistas de corazón no van a votar nada más que al peso a todos los progresistas de verdad que crean el progreso y que crean en el futuro de castilla la mancha que desde luego para que no vuelvan los que esto destrozaron voten a garcía paje una columna entera son los titulares para la vez en prun para 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 mí yo para mí la más la puse en twitter ayer es de qué bonito es prometer 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 sin explicar cómo vas a financiar todo lo que prometes es decir no tiene sentido que coges los programas lo que escuchaban ayer todo lo vamos a arreglar todo se va a subvencionar todo se va a solucionar pero vamos a bajar los impuestos que fácil es bueno señores vamos a hablar ya en un escenario más cercano enseguida después de la publicidad en en ese escenario que se presenta el 26 de mayo después de unas elecciones estamos deseando de verdad desde los medios de comunicación que acabe ya todo esto incluso yo creo que los espectadores y los propios políticos también y bueno no hemos entrado en el debate hemos hablado antes del congreso pero ya se están produciendo las reacciones a bueno pues a lo que ha hecho la presidenta del congreso merichelle batez que ha consentido según según pp según ciudadanos y según box que ha consentido al independentismo un acatamiento irregular de la constitución cuando oriol yunqueras ha prometido su su cargo o sea pp ciudadanos y box han empezado la decimotercera legislatura pues ya atacando a la lo que no han visto bien de la presidenta del congreso bueno enseguida hablamos de autonómicas de municipales un poquito de europeas en la resta final no se vayan en esta noche del braserillo entramos ahora en este último bloque del programa dedicado a las elecciones de este domingo 26 de mayo faltan ya horas primero en clave autonómica regional para después hacerlo en un escenario más cercano cómo será el de las elecciones municipales la de su pueblo o la de su ciudad la de su localidad y después del debate de ayer pues hay que hacerse varias preguntas voy a empezar por ciudadanos si el horizonte que se presenta es el de no tener mayoría absoluta en consecuencia pues el 27 de mayo los partidos se tendrían que poner de no existir esa mayoría absoluta trabajar o mejor dicho a plantear y decidir sus opciones de pacto después de desvelar un poco aquí está el asesor de carmen picazo en el debate de ayer sólo un poco el gesto de ciudadanos que no sólo se está visibilizando después del debate ya los medios de comunicación regionales a nosotros nos costa que los hombres y mujeres de albert rivera en castilla la mancha pues pueden estar abiertos a cualquier opción o no es sólo una hipótesis pero en esas estamos la primera opción sería gobernar en solitario david muñoz pregunto si sería posible eso gobernar en solitario es una pregunta general para todos los partidos o ciudadanos ayer lo dijo carmen picazo estaría abierta a un cambio de gobierno en castilla la mancha al que ella se sumaría al que ciudadano se sumaría vamos por parte a ver si no lo puedes traducir yo creo que hablar de mayorías absoluta hoy en día ya bueno pues pueden ser las ensoñaciones del señor garcía paje pero nada más bueno lo que está claro que aquí se abrió un melón hace cuatro años que se sigue evidenciando y que el bipartidismo ya se ha acabado ya no vamos a ir a mayorías absolutas estamos hablando ya de una política de castilla mancha que o bien será por pacto y por acuerdo o bien no será porque si no va a ser imposible pero interpreta eso sí 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 yo lo que lo que nosotros hemos propuesto siempre de ciudadanos es que no nos estamos fijando cuando llegamos a un acuerdo en quien firma el acuerdo no estamos fijando en lo que va en ese acuerdo yo cuando voy visitando a candidatos de ciudadanos por los pueblos de la provincia de toledo les digo siempre que no se esté fijando si vais a pactar con el partido popular o el partido socialista fijaos en lo que sea mejor para vuestros vecinos lo que sea mejor para vuestros pueblos nosotros hemos hablado de cambio y vamos a seguir hablando de cambio por supuesto claro pero es que el cambio no tiene que ser sólo de jugadores o tiene por qué ser de jugadores tiene que ser de juego aquí no es una cuestión de quítate tú pp que me pongo yo quítate tú soy que me pongo yo es que vamos a hacer las cosas distintas vale o sea que podríais pactar con el partido popular a nivel autonómico y en talavera de la reina siempre es pasar siempre y cuando se puede preguntar david esto que es no no pero siempre y cuando vamos a ver si es que si lo que nos está importando es talavera lo que nos está despertando en la ciudad de toledo lo que nos importa es y es que lo que nos importa ese señor que se importa es que hacia la mancha es que sea lo mejor para que hacia la mancha en medias de empleo en medias de educación media de sanidad en la generación que para cada localidad vamos porque cada localidad cada localidad cada provincia de la región tiene circunstancia siempre y permite si me llega a cabo con dos líneas rojas ni un paso atrás en la igualdad entre mujeres y hombres ni un corrupto en la política de que hacia la mancha y otra cosa y tener a consejeros de ciudadanos en un gobierno en un hipotético gobierno o que los tengan otros partidos en un gobierno de ciudadanos yo creo que españa haya entrado en esa en esa corriente que ha existido en toda europa de gobiernos de coalición en la que dos o tres fuerzas pueden funcionar en un gobierno y hacerlo bien siempre y cuando tengamos todos claras cuáles son el marco en el que tenemos que trabajar y cuáles son los objetivos y que sean los comunes a nivel regional entonces todo abierto y a nivel de la mancha todo abierto totalmente box bueno lo que sí autonómicas cualquier partido que se presenta a unas elecciones lo hace con voluntad de ganar de conseguir los mejores resultados y si es posible llegar a gobernar vos no tiene experiencia de gobierno porque nunca se ha presentado en las elecciones no es el mismo caso el de los demás partidos que están aquí presentes en esta tertulia lo que me sorprende de los comentarios que acaba de hacer nuestro amigo de ciudadanos es que sólo marca dos líneas rojas respetabilísimas y que todo el mundo va a respetar nosotros también pero le da igual parece ser cualquier otro aspecto de impuestos de burocracia de sanidad educación bien luego luego a ciudadanos le da igual para estar con un partido que con otro luego me sorprende que hablen de las tres derechas cuando ciudadanos está desvelando con un partido socialdemócrata entonces que la gente sepa cuando vota a ciudadanos repito repito que un partido se presenta a las elecciones con voluntad de ganar muy bien y unidas podemos qué expectativas tiene para una reflexión haces como decía david el tiempo de las mayorías absolutas se ha acabado yo creo que se ha demostrado se demostró hace cuatro años aquí en castilla la mancha a pesar de que maría dolores de cospedal hizo una una ley electoral a la medida para para conseguir la mayoría absoluta aún así como la política había cambiado esas mayorías absolutas no se produjeron no se van a producir no se han producido en ninguna de las elecciones que se han celebrado de un tiempo a esta parte y evidentemente pues llega el tiempo de la negociación de los acuerdos de los consensos y seguramente de los gobiernos de coalición los gobiernos de coalición que los empezamos a hacer desde la izquierda pero que ahora ya empiezan a hacerlo también en la derecha vease andalucía es decir los gobiernos de coalición en sí mismos no son ni buenos ni malos son el reflejo de lo que la ciudadanía los votantes y las votantes deciden cuando llega el momento de las elecciones yo a mí sí me gustaría resaltar que hay una cosa muy curiosa a unidas podemos no nos preguntan con quién vamos a pactar porque lo sabemos porque nos podemos equivocar en algunas de nuestras actuaciones en algunas de nuestras decisiones y sabemos quién no lo que sí sabe el electorado progresista es que nosotros no nos equivocamos llevando no nos equivocamos llevando sabemos con quién podemos pactar y con quién podemos relacionarnos en ese sentido me gustaría que esos partidos que están siendo tan tibios a la hora de decidir yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas los votantes antes de ir al colegio electoral se merecen se merecen la 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 información de que los partidos políticos digan con quién van a pactar y con quién no van a pactar porque yo creo que eso es una información relevante a la hora de tomar decisiones a la hora de votar en ese sentido antes de decir todo insisto insisto aportes todos los votantes de esa información todos los votantes progresistas todos los votantes socialistas saben que no va a pactar en ningún caso con la derecha ni siquiera va a propiciar que se pueda producir con el gobierno de derecha mucha brevedad por favor que tenemos que hablar de la municipio otro pedro partido popular siento de disilusionarte pero tampoco vamos a pactar con poder para eso bueno la oferta de la oferta está como una tiene algún pacto con izquierda unidad casi no podemos bueno si era interesante tu reflexión como vosotros está claro claro por supuesto vamos a pactar no no me den conversaciones porque la gente no se entera vamos allá bueno efectivamente las conversaciones después el mercado está como está efectivamente hoy por hoy pues no se prevén mayorías absolutas aunque recientemente ha habido más de una como por ejemplo en el 2015 ganó un pedal y en el 11 ganó con mayoría absoluta o sea que no hace tanto tiempo pero bueno y qué palpito tiene como está pues bueno nosotros el partido popular venimos haciendo un pacto desde el primer momento que paco núñez accedió a la presidencia del partido popular de castilla la mancha empezó a recorrerse toda castilla la mancha y a visitar y a reunirse con la sociedad castilla castellano manchera y con esa es con la que queremos pactar un futuro gobierno para castilla la mancha del 27 de mayo veremos los resultados y si hay que pactar pues veremos programa pero qué palpito tenéis qué palpito tiene paco núñez cómo está paco núñez está muy ilusionado muy ilusionado con poder acceder al gobierno de castilla la mancha porque no no ganar pero gobernar bueno nosotros salimos a ganar cuidado sí sí como todo el señor garcía paje que va a sacar no sé cuántos votados igual que como empleos que va a crear hay euforia euforia no hay alegría y hay optimismo vale alegría optimismo y en el peso que hay fernando mora vamos a ver en el peso nosotros tenemos vocación de gobernar con mayoría y creo que sería lo mejor para castilla la mancha en todos los sentidos unos resultados que den al gobierno futuro de castilla la mancha fortaleza que pueda comprometerse claramente con la ciudadanía que gobierne con el conjunto de los ciudadanos con sindicatos con empresarios pactando también con todos los partidos políticos representados en las cortes aquellas cuestiones que son de interés regional me parecen interesantes me parecen importantes por nuestro nuestra vocación fundamentalmente es pactar con el conjunto de la sociedad y además sin tener que buscar muletas o apoyos que luego te pasan facturas y muy importantes en prún ayer paje hablaba de ocho años que le dejarán ocho años es la aspiración de cualquier gobierno y lo anormal es que cospedal sólo estuviera cuatro lo normal es que en un gobierno normal después de 32 años de gobierno tuviera hasta ocho años eso es lo normal pero bueno los ciudadanos deciden componen mayorías y a mí me llama la atención de ciudadanos porque tengo hablar y parece que es lógico que es la norma no entonces quiere eso decir que no va a haber cambio de cromos es decir que no va a haber una negociación global por ejemplo dos diputaciones o que no va a haber una negociación nacional con comunidades autónomas no no te pregunto porque es una de las posibilidades cuando tú negocias es decir evidentemente dice oye pues en la diputada pues tú me apoyas a la diputación de cuenca yo te apoyo en la diputación de ciudad real o evitamos que pase lo de cuenca o como cuenta el cuenca gobierna el pp por gracias a izquierda unida hoy que ha habido titulares con respecto a las referencias al cambio que preguntaba jesús y lo han metido evidentemente con interés periodístico claro avísalo de cambio pero ese cambio que es ese cambio precisamente desde eso ese cambio de esa forma de hacer política de yo te de esta diputación si tú me das esta yo no me meto en este ayuntamiento si tú te metes en nuestro tú me das esta consejería la dirección general de garantías no no es que el cambio que proponen ciudadanos y el cambio que trae ciudadanos a la política de casilla mancha ya la política municipal de casilla de la mancha es precisamente ese en pensar los caseros manchegos en pensar los vecinos de mi municipio de mi pueblo de mi ciudad y con líneas claras de donde queremos trabajar en que nos ponemos de acuerdo y también en que no que no tendremos que estar en todo de acuerdo pero en que nos ponemos de acuerdo y con quien se esté más de acuerdo nos parezcamos más entonces podremos llegar a pactos de acuerdos pero nunca jamás por sillones y mucho menos por administraciones señores este programa lo realizamos cada semana desde los estudios de teletoledo y grupo cadena media instalados en olías del rey en la provincia de toledo y es inevitable que que hagamos un pequeño análisis de 20 segundos a cada uno le voy a dar o sea que es que además va a ser absolutamente estricto con la ayuda de nuestros invitados sobre las expectativas que se plantean el próximo 26 de mayo en ciudades destacadas bueno no tendríamos tiempo de analizar los posibles resultados y opciones de las 204 localidades o municipios de la provincia de toledo bueno de unos sí porque fíjense la la historia de y llan de vacas y llan de vacas el pueblo más despoblado de españa en 2018 por ejemplo tenía cinco habitantes muy cerca de los de los cerrados de talavera de cebolla esta pequeña villa conozco y muy bien a a la familia renilla la familia renilla y a su alcalde actual javier boyaín renilla que va a celebrar este domingo unas elecciones también de nuevo muy curiosas de nuevo y es que sólo se presentan dos personas el actual alcalde del partido popular javier boyaín y el candidato del psoe daniel gómez corrochano y ya está esas son las dos candidaturas los dos candidatos con un miembro cada una sin suplentes y van a votar pues los cinco censados aunque en las generales fueron tres censados los que votaron o sea cinco pero sólo votaron tres que no necesariamente tienen tampoco que vivir allí no en las generales votaron tres censados el presidente y los dos vocales de la mesa y ganó el pp fue parte en la villa donde donde sí el pp con dos votos y uno para y uno y el otro voto era para unidas podemos en este caso se presentan municipales por el partido socialista pero y es precisamente uno de los trabajadores de javier boyaín no pero bueno en las localidades de la provincia de toledo también hay incertidumbre incógnita podrían cambiar muchos ayuntamientos de color la noche del próximo 26 de mayo han aparecido nuevos partidos como box el partido juan marín como ciudadanos en muchas poblaciones de la provincia sobre todo como digo de voz y ciudadanos y el arco se abre más nada está conseguido hasta el último fernando mora hasta el último minuto y hasta el último voto el partido se tiene que jugar y el escenario se puede repetir perfectamente como las generales o como en las propias autonómicas que sea necesario el acuerdo municipal entre entre partidos para para gobernar no a ver 20 segundos nos quedamos con toledo y taladera toledo venga que va a pasar en toledo va a volver a gobernar el partido socialista y en talavera en talavera creo que las expectativas del partido socialista son serias para poder gobernar no nos paramos en ninguna localidad más a ver partido popular toledo tubas de claudio alonso si efectivamente nosotros creemos que vamos a gobernar en el ayuntamiento de toledo tenemos un buen programa por escrito cosa que el partido socialista no ha sido capaz o por lo menos hasta ahora de enseñar lo verdad que nos compromete que nos compromete con medidas muy importantes para el avance de toledo y estamos convencidos que vamos a poder gobernar chema fernández el candidato es que todos los candidatos son tertulianos josé maría y todo el equipo del que tengo tú también fue la fortuna de participar hemos hecho una campaña con mucha ilusión nos hemos reunido con colectivos hasta decir basta de mujeres de mayores asociaciones vecinales sindicatos para recoger sus demandas sus inquietudes para la ciudad de toledo las hemos hecho nuestras y yo me gustaría que resaltar que nosotros vuelvo a decir lo que decía antes está claro nadie nos pregunta con quién vamos a pactar todo el mundo sabe que nosotros vamos a ser dentro de nuestras posibilidades el dique que pare un gobierno de derecha sobre todo un gobierno de derecha apoyado en la extrema derecha las tres las tres derechas naranja azul y la extrema derecha verde y yo quería como sabía que íbamos a hablar del tema del tema municipal no ha habido debate no había debate porque milagros tolón no ha querido hacer debate y y quiero resaltar una frase que decía esta mañana milagros tolón que me hace temerme lo peor voy a intentar sacar el máximo número de apoyos pero si me apoya cualquiera incluido el candidato de voz pues encantada pues nos quedamos el pojo marín esa frase de milagros tolón esperamos la aspiración de boxes recogido del periódico digital en castilla pues que no haya la operación de boxes entonces sacar el mejor resultado y ser decisivos en talavera mejor todavía lo veis mejor tengo ese pálpito pero vamos en nuestra nuestra explicación es ser decisivos a la hora de formar el gobierno municipal bueno y esteban como está esteban paños que yo sé que no tenía situación un traje para la investidura una tienda que va a cerrar que va a cerrar en toledo que está en liquidación total si es así que lo visto publicado y que se fue a esa tienda y bueno pues voy a apoyar a este señor que va a cerrar su tienda y me ha comprado un traje allí y él dijo para la investidura totalmente esteban se ve como alcalde de toledo y todos le estamos viendo como alcalde de toledo y es normal lleva cuatro años pateándose las calles hablando con los vecinos tratando sus propuestas trabajando mucho en el pleno y con la excepción y hoy estamos ya me lo decía es que casi tenemos que volver a hablar de los mismos temas que hablábamos en 2015 es que toledo no ha avanzado en estos cuatro años es que el gobierno de milagros tolón hace un milagro un gobierno total inmovilista en el que seguimos hablando del pom y seguimos hablando de los mismos problemas y tenemos que volver a hablar lo mismo me gustaría ser alcalde para poder dentro de cuatro años volver a hablar de que toledo avanzado y en cuanto a talavera déjame solamente que te lo diga simplemente ahí el tenemos un viento de cola de 28 de abril un empate técnico con el partido popular en talavera y creo que tenemos una candidata excelente porque además ha salido porque he trabajado muchísimo con ella durante un año y medio en la secretaria de programas de ciudadanos susana hernández del mazo y que creo que es una un rostro y una voz de esperanza para talavera una talavera que el bipartidismo ha dejado en blanco y negro y yo creo que susana le va a dar ese color y esa ilusión esa esperanza que necesita talavera siempre un tuc y de las comandas venga para terminar yo no me gusta hacer quinielas porque yo me pasó la vida informando de los procesos electorales y al final he visto tantas cosas el otro día estuve en un pueblo donde había pacto psoe pp para eliminar en carrascosa del campo o sea psoe pp para eliminar independientes puede seguir tantas campañas si quieres que esta de 2019 es la de más incertidumbre porque hay más hay más posibilidades hay más posibilidades evidentemente la gente tiene más partidos a los que votar y tiene más trabajo yo le recomendaría que se leyeran de verdad los programas de los partidos nos sacaría muchas conclusiones el problema es que los programas se hacen y se ocultan no 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 se publicitan no sé la gente son documentos muy largos pedos y leyeran pagina web la de izquierda unida y la de unidad si se publican en el ciudadano por ejemplo yo recomiendo que cojáis el programa para castilla la mancha y el programa para extremadura y que la gente saque conclusiones que es decir el yo creo que lo que sí está claro es que hay dos partidos que tienen más posibilidades de pactar a un lado y a otro y tres partidos que no tienen ninguna posibilidad de pacto más que el predestinado y ahí está claro pues os deseo mucha suerte a todos Fernando te deseo mucha suerte a ti a tu partido también a ti y por supuesto al partido popular a ciudadanos y a voz y lo bueno que tenéis en estos programas pues si lo podéis aplicar pues que sea bueno para los ciudadanos de esta provincia de toledo que lo necesita para ciudades como talavera la reina que lo necesita pues eso pues impulso o sea que os deseo todo lo mejor y mucha salud y señores hasta aquí nueva una nueva edición del raserillo la última antes de esas elecciones del 26 de mayo lo que quiere decir que la próxima semana el próximo braserillo lo haremos ya con los datos sobre esta misma mesa que nos dibujará un nuevo mapa político o el mismo o lo que dios quiera en castilla la mancha y en cada una de las localidades donde se ve esta televisión de cercanía donde nos sintonizan que ustedes voten bien y repito a mis invitados a todos los tertulianos que tenemos aquí que son políticos desearles muchísima suerte a todos sin excepción y que entre todos hagamos una región grande próspera y sobre todo ideal para vivir y trabajar que es en definitiva lo que queremos todos hasta dentro de siete días que sean inmensamente felices i